Hola soy Docapi, te he puesto un limón a que me copio de... Hola soy Germán Los trenes Si, todos hemos viajado en un tren Like si has viajado en un tren Lo más, los trenes más actuales Son más bonitos Que las locomotoras Por... Oh su madre que te... Ah, oye Me atrapaste a tu maldita cuerda Que su... Ah Oye, por qué me encerraste, por qué me hiciste eso Venganza Escuché que odias a los trenes de los locomotoras Y me ha conseguido vengar ¿Cierto Pa... ¿Paolo? ¿Qué hiciste con Paolo? Mataste a mi amigo a locomotoras Pero bueno, sigamos Los puedes... Los trenes... Los trenes pueden ser... ¡Pujitos! O también... ¡Altos! Hasta como los trenes son tan increíbles Los prisioneros le hicieron una canción Y no me digas... ¡Pobre! ¡Pobre! Por ir viajando así... ¡No ves que estoy con... ¡Ay! Los trenes son muy cómodos Aunque esa vez se puede ser muy cómodos Esto más pasa en autobuses, pero... Ya no importa Suscríbete si te gustan los trenes ¡Muy bien! Esto fue todo sobre lo que... Sobre los trenes Like para... Like para subir más... ¿Por qué me haces esto? ¡No subiste! ¡No subiste el primer... No subiste el primer episodio de... Ya ver, somete al Sonic Ahora recibirás... ¡Mi fuerza! Ah, pero soy un capibara Así que te puedo comer si quiero ¿Qué? ¡Jonsi! Oye, pero no destruyamos el set A ver, tú besaste, cabrón ¡Ah! El pi... ¿Qué es eso? El primero que comente el limón Le voy a... Le voy a pasar ese limón Y se lo voy a dar en la puerta de su casa ¡Adiós!